Buenas tardes para todos, como personera estudiantil del Internado Escolar Rural Solita le quiero informar a todos los padres de familia y estudiantes de que ya gracias a Dios se solucionó el inconveniente que teníamos con los docentes ya el día de hoy contamos con toda la planta de docentes ya se solucionó todo, valió la pena el esfuerzo que se hizo con todos los estudiantes con lo del paro, agradecerle a todos los estudiantes que me apoyaron y que apoyaron a todo mi grupo que me colabora en todo el proceso a los padres de familia, a los medios de comunicación, muchísimas gracias por compartir nuestra situación y hacer que más personas lo vieran y conocieran nuestro inconveniente gracias a eso pues ya se pudo solucionar hoy como les digo ya contamos con toda la planta de docentes el día de ayer simplemente nos hacía falta la profe de grado segundo pero se envió de una vez el informe a la Secretaría de Educación para que autorizara unas horas extras que inmediatamente fueron autorizadas pero es súper rápido que se autorizaron esas horas extras eso casi nunca es así y pues ya hoy los niños de segundo tuvieron clases ya tienen su docente es una profesora que va a realizar otras extras mientras llega la profe Franciani que es la nombrada para ese grado bueno pues ya siendo así espero y aspiro que el año pueda transcurrir con normalidad entonces pues muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día